Lucas 10 del 25 al 37. ¿Qué le pasa a él si no lo ayuda? En primer lugar es a prueba. Hay momentos que la vida misma te pone a prueba, en donde te encontrarás con tu propio examen, en donde hay circunstancias que llevarán a mostrar de qué verdaderamente está formado tu corazón. Espero que puedas pasar esta prueba, porque las cosas salen tarde o temprano, y con el tiempo uno se da cuenta quién es quién. Bien, hoy fíjate si estás pasado o pasando por una prueba en tu vida, y cómo estás actuando ante la vida, pero también como a ti mismo. La clave de nuestra vida cristiana no es cumplir y cumplir y ser un moralista, sino más bien es actuar como nos gustaría que actúen con nosotros. Es tan simple, pero al mismo tiempo tan difícil. ¿Por qué ser con el otro como quieres que sean con vos? Ya un punto en contra que tenemos en nuestra propia lengua. Hacé tu propio examen y fíjate si estás actuando con el hermano como te gustaría que actúen con vos. Y por último, el buen samaritano. La clave aquí es que los anteriores, el anterior, el sacerdote, el levita, todos estos, se preguntaron qué me pasa a mí si yo no lo ayudo. Y claro, hay consecuencias. Claro, no iban a poder entrar al templo, no iban a poder cumplir con el camino hacia donde se dirigían, el objetivo al cual se dirigían. Pero este samaritano, más allá de todo lo que podríamos decir de la facha que tenía, se pregunta qué le pasa a él si yo no lo ayudo. Es una visión distinta y no tan egoísta. Porque hay veces que nos come el egoísmo. Y es distinto porque es poner al otro por encima de mis propios objetivos. Hoy planteate qué está primero en vos, tu hermano, tu familia, o tu cercano, o tus proyectos. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. A seguir adelante. Buen inicio de semana. Cuídate. ¡Gracias!